Vamos a empezar con... Vamos a empezar pues como lo dejamos el otro día, yo creo que nos toca ahora hacer esto para poder meternos a continuar Rani, que es nuestra idea, continuar Rani, ¿eh? Y luego ya veremos si nos vamos a hacer cosas de... Bueno, tenemos que hacer alguna quest por aquí, ¿eh? Me gustaría hacer la quest de Barre para llegar cuanto antes donde el amigo. Entonces, pues, alguna quest, alguna cosita sí que me interesa hacer. También me interesa continuar Milicent, así que aquí hay que ir y matar al Sacrodermo. Tenemos que hacer cositas, cositas. Pero bueno, de momento vamos a ver si podemos con el amigo Radan, entonces. La cuestión es ¿qué tenemos aquí? Este va a ser inútil, no podemos hacerle nada. Estos, hombre, no están mal, pero... En fin. Curación aquí no sirve de nada. Y entonces me está preguntando voy a cargar igual estrellas de piedra refulgente porque persiguen e igual pueden ser interesantes. Hola, Loli Bingo y, por cierto, hola a todos, Japa, Gapsouls, Real Tomasus, Miskatonic, Andrés, ya te he dicho, Loli Bingo, Rafaseru. Bueno, vamos a empezar a ver qué strat le hacemos a este colega, claro, que esa es otra. A ver qué strat le hacemos. Bueno, venga. Tampoco me hace la pena mucho liarse aquí. Deberemos hablar con Blythe y deberemos hablar con el tarro porque sí que quiero hacer la la quest del tarro. por eso no le hemos matado. Aquí que nos den el maravilloso gesto. Muy bien. Quitamos esto. Ponemos esto y no hay nadie más para hablar porque no hemos traído aquí a todos los demás. Pero bueno, no importa. Cuando quieras, venga. No me acuerdo ya, supongo que le pillaremos a Radan un poco a lo lejos, ¿no? Imagino que iremos a pillarle un poco de lejos. O sea que a ver qué tal. ¿Que hay una piedra cinco? ¿Puede ser? Una piedra seis. Cinco no, seis. Bueno, habrá que ajustar cosas, como siempre. veamos qué tal le va el lanzarrocas y cosas así. Igual me he puesto demasiada poca curación, ¿eh? Esa es otra. Igual me he puesto muy poca curación. No, es por el... La quest de Milizen. La quest de Milizen no es por nostalgia. La quest de Milizen es por su talismán y hay que hacerla dos veces porque da dos talismanes. Hola, Ñuillasa. Vaya. Vaya. ¡Mierda! No quería curarme. ¡Mierda! 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 Creo que me he colado con la vida Me he puesto poca vida ¡No te vayas! ¡No te vayas! Bueno ¡No, mierda! ¡No! ¡No! No, Alberto, ¿qué haces? ¿Por qué haces eso? Le he dado... Ha sido como un... O sea, ha sido saber que al darle me mataba Digo, ¿pero por qué le das? Ha sido un impulso estúpido Cosa más rara Ah, tío ¡Qué pena, chaval! He tardado dos horas en tirarla Dos horas en tirar el hechizo Dos horas en salir Y luego me ha aturdido Después de la primera estaba aturdido No he podido moverme ya No te preocupes por los bosses finales Que el mago luego tiene hechizos Que ya tengo Pero no puedo manejar de momento Porque tenemos baja la estamina Baja la inteligencia, quiere decir Y luego ya pueden con los que te esquivan No te preocupes Ahora Bueno Le puedo tirar otras cosas Pero lo único que le hace un poco de daño Es esto, ¿eh? Es muy lento el casteo Pero que es muy lento Ahora que no tiene Le puedo aún tirar algo más Pero ¿Ya se me ha ido el efecto? Pues vaya mierda ¿Pero a dónde? ¿La mandas? ¿Dónde ha ido? ¿Ha perdido el objetivo o qué? Sí, hemos visto Hemos visto Lo del mando Y no quiere decir nada Pero nada Oye, me ha dado la impresión De que no me ha afectado De que no me ha afectado El ¿Me lo estaré imaginando? ¡Ay, no te vayas, tío! Porque chocó con el bloque Vale, vale No vaya a hacer el cuñao ¿Me va a dar? Bueno No te va a joder La única ventana que tengo ¡Brother! 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 Gracias por ver el video. ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Ahora te vas! ¡Cobarde, cobarde! ¡Espera, que tengo que ir a la montañita! ¡Tengo que ir a la montañita! ¡Joder, qué asco! ¡Qué RNG de mierda! ¡Qué RNG de mierda! ¡Qué RNG, tíos! ¡Ni le he dado! ¡Va, he gastado ya! ¡Buah! ¡Tarde, tarde! ¡Corre, big! ¡Corre, big! ¡Corre, big! ¡Corre, big! ¡Corre, big! ¡Esa no me la había hecho todavía! ¡Es que es acojonante! ¡Es que es acojonante! ¡No puedo perder muchos, eh! ¡A ver si me da! ¡No puedo perder muchos disparos, Kizir! ¡Esa no me la había hecho todavía! ¡Corre, 9! Gracias por ver el video. 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 Si habrá algún truco para saber dónde cae la explosión del meteorito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues con esto ya... Vale. De poco. Parece que van a hacer una edición limitada de los tres souls en un solo libro. Que no sé... Tiene que ser enorme porque yo tengo los tres souls. O sea, las guías de los tres souls. Y es bastante... No sé. Bastante grandes y los juntas, quiero decir. No sé. Ah, algún truco. No. Si siempre cae en el mismo sitio. O sea, siempre cae Radan en el mismo sitio. Habría que mirar, o sea... Habría que mirar, no sé, pero... No sé si de alguna pista, pero vamos. Pues sí, el volumen 2 ya salió, ya. Aquí no había nada, ¿no? Pip, pip. Que cambia donde cae Radan. ¿Cómo va a cambiar si siempre hace el agujero en el mismo sitio? ¿Qué estáis diciendo? ¿Estáis en plan invention? ¿Estáis en plan invent? ¿Queréis que intentemos pillar la antorcha? Que si... Si bajo de aquí ya no la pillo. Aunque me da un poco igual la antorcha, pero bueno. Es una antorcha que tienes que hacer este salto. Y si no, tienes que venir desde atrás. Y ahora tienes que hacer este salto. La antorcha de llama espectral. ¿Estas serán débiles a magia? A ver. Pues bastante, la verdad. Pues me alegro que sean débiles a magia. Porque son un poco pelmas. ¿Ves? Ya sabía yo. No le he podido coger objetivo. No sé por qué. Aquí tiene... La longitud del salto aquí o la altura del salto es un poco más... Más holgada, vamos a decir. También hay anillo del gato aquí, ¿eh? También hay anillo del gato. Está abajo donde la... Donde el Iron Maiden que... Que te lleva al boss secreto de la mansión del volcán. Ahí está. Abajo en Raya Lucaria. Si bajas con el ascensor... Ahí tienes el anillo del gato. Pero bueno, sí, vamos. Aquí, fíjate, esta altura te mataría. Menos en Demons. En Demons te lo pasarías... Vamos, como un campeón. Porque Demons, en fin... Lo de las alturas en Demons era tremendo. El problema del mago es que siempre se le acaba lo bueno. Siempre se le acaba lo bueno Cuando vas a Siempre Venga, va Vamos a añadir otra vez Porque realmente A ver Vamos a añadir Loreta Y Y Llama Purifícame Que me gusta llevarla por si acaso No vaya a ser, no vaya a ser No vaya a ser Que la liemos Hala, pa' casa Pa' casa Mira que escondido estaba El arquero, eh Que escondido estaba El arquero Que capullo Que tenemos aquí A ver Cuanto te aguanta No te aguanta nada de magia Ese escudo macho Pero nada de magia ¡Ay, ay, 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 ay! Gentuza Gentucilla 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 Todo gentucilla Bueno, os estáis dando cuenta Que hoy no estamos teniendo problemas Creo que los problemas de out De 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 Creo que ya Que era el cable He cambiado el cable Y lo he puesto en otra entrada Y ya parece que Una de dos O era el cable O era la entrada Pero yo sospecho Que era el cable, eh Uy, que poco Que poco a este Ah, como sospechaba ¡Hola, hola, hola, hola! Que alcance, ¿no? Con la mierda de De arma esa Claro Vaya alcance tenía el amigo No, no Era un cable bueno, eh Era un cable bueno Pero Pues Se rompió Y comité el error De cambiarlo El del PC Pero luego no chequeé este Y lo puse Y luego Se me olvidó Y lo puse donde la Donde la consola Entonces al final El del PC Ya lo cambié Pero luego El malo lo puse con la consola Con lo cual No arreglé el problema Yo creo que iba a ser eso, eh Lo he puesto en otra entrada Con lo cual Ya sé que me vais a decir Nunca lo sabrás Pero ya haré más pruebas No he tenido tiempo Ya haré en vacaciones Pruebas en La entrada 2 A ver Que era la que daba problemas A ver si era el cable O la entrada Pero yo creo que era el cable Creo que era el cable Y si era la entrada Pues nada Tiene 4 entradas Tengo la 3 y la 4 libres O sea Tengo una para el PC Y las otras 3 Pues la 3 y la 4 libres Y la 2 Si era la entrada Si era la entrada No pasa nada Vamos Hola Kikio Las mejores armas Para fuerza fe Si los Los de Los del crisol Tienen alguna buena Pégame Pégame Que te vas a cagar Uy que rápido es No me deja castear Que cabrón Que cabrón La horribla Que cabrón Gracias por ver el video. La, 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 la. Bueno. Túnica del Azuli. ¿Esta es mejor? Pues creo que no. Vale, no importa. Muerto. Muerto. Este es el run de Sabrosator. Perdón, eh. Uf. No estoy todas conmigo. Tengo que subir a guante, pero... Uf. Una perezonga, pero tengo que subir a guante y vida. En fe son mejores que en destreza. ¿A qué te referías? Ah, te refieres a las armas de destreza... De destreza fe o... Fuerza fe. De todas maneras, a mí el Sagrado no me gusta aquí, eh. Hay demasiado enemigo y sobre todo bosses... Que son... Que son duros contra Sagrado. No me hace mucha gracia el Sagrado aquí. Francamente, te digo. Es que es mejor este. O sea, casi mitad del juego más... Es mejor el bastón este. Es así la vida. Y luego, para sustituirlo, ya tenemos otro. Entonces, en cuanto a bastones... No nos vamos a complicar mucho la vida. Porque ya tenemos lo que necesitamos, ¿sabes? Hola, la man. No me acuerdo si estaba aquí o en el otro lado. Aquí. Y allá lo que había era una de estas. Pero va, no me... No me compensa. Porque... Aquí hay otra, de todas maneras. Ok. ¿Le puedo coger objetivo? Sí. ¿Con qué esas tenemos, eh? Uy, encima me tiras mierda. No te pongas... No te... No te escondas. No te escondas. Ahí. Ahí. El Pizzles. Ah, no. Ha muerto, ha muerto. Qué susto. Qué susto. Qué susto. Qué susto. No. Bueno. Tú lo has intentado. Pero... La mía es más rápida. La mía es bastante más rápida. ¿Vas a llamas acrodérmica? Bueno, bien. Vale. Ya lo veremos. Bueno, no lo veremos porque eso va con el arma, pero... Pero vamos. Tenemos que continuar la quest de Selen, eh. Tenemos que hablar con Jeren en cuanto acabemos esto, eh. Que lo sepáis. Bueno, lo que me importa a mí es esto. Para ya tenerlo en el personaje. Eso sí me importa. La he jugado mal ahí. La jugué mal. No, 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 no. Ahí. Niebla de doncella. Si te parece que es muy potente... ¡Ay! ¡Pim, pom! ¡Ole! A ver, hemos quedado que estos eran... Bastante duros contra... Muy bien. ¡No, no, 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 no! ¡No, hombre! No, no me interesa, Juan Carlos. No me interesa. Lo que me interesa es jugar. Y si hago un vídeo de lore... Voy a estar... Todo el rato... O sea, es un vídeo que lleva mucho tiempo. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y luego resulta que... Que me quita, digamos, el momento para jugar. El hitbox me mata. El hitbox me mata, brother. Joder. Joder. El rato que ha pasado... Le ha dado tiempo a todo. ¡Ah! ¡Ah, chaval! ¡Ah, chaval! No, no es por hacer recreación ni nada. Es porque yo vengo a jugar, no hacer vídeos de lore. El lore me interesa más bien poco. O sea, está bien saber la historia, pero de ahí ya está. O sea, a mí lo que me gusta es jugar. Y yo estoy aquí para jugar, no para... O sea, si pierdo en tiempo en lore y en editar un vídeo de lore, no juego. Básicamente es eso. No sé si os habéis fijado que yo juego mucho más que el hecho de hacer vídeos en YouTube. Cuando se me ocurre que puedo hacer un vídeo en YouTube con algo que he jugado, lo hago. Pero no hago un vídeo para YouTube así específico. Muy pocas veces. O sea, a veces sí, pero... Vamos, tampoco lo hago muy a menudo. No, subir de nivel no tengo para subir, ¿no? No. Lo que quería era poner algún hechizo... A ver. Igual poner estrellas. O igual probar alguna nueva. Estos son los pequeños. Estos no. Este no puedo todavía. 52. Oh, my God. Aluvión de cristales es... Y rompe tierra es... Es bastante cercano. Esto nada. Nada. La barrera de momento nada. Esta estrella es de ruina. Pues, ¿cuántos? 43. Mira, estas son las primeras. Y también el cometa nocturno, 38. Estas son las primeras que voy a empezar a poder usar. Torrente de cristal. No, mira, voy a poner... No, no. No, no, esta no. Voy a volver a poner la del magma. Venga. Venga. Sí, no. Es que... ¿Sabéis lo que pasa? Que con el tiempo que tengo... Yo estoy aquí por jugar. O sea... Entonces, con el tiempo que tengo... Quizá en algo... Si me interesara... Pero es que tampoco me interesa mucho, ¿eh? Bueno, y a este, ¿qué le tiramos? A este yo creo que habría que tirarle igual disparo de magma. Estaría bien, ¿no? No. Yo creo que al final a este va a haber que tirarle... ¡Qué poco daño, brother! 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 Por no pillar objetivos se me ha... Perdón. Por no pillar objetivos se me ha ido a la playa. El fallo de esto es cuando no impactan... Eso. Cuando impactan solo uno o dos... Es el fallo. ¡Toma! ¡En todo el as! ¡En todo el as! ¡Venga! A ver, a mí me parece que es muy corto que salga en febrero. Un DLC no tiene el tiempo de marketing que tiene un juego normal. Pero si os dais cuenta, vosotros creéis que resulta que dice en pleno diciembre... O sea, hay que mirar un poco... O sea, todo se puede darse. Pero me extraña mucho que vaya en un evento que le dan un premio el que es el Relaciones Públicas Quitao, en Relaciones Públicas de... Y diga que no quiere hablar del Den Ring porque va bien, pero aún le queda. No es momento todavía de dar... Es decir, no es momento de empezar la campaña de marketing del DLC. ¿Entendéis a qué me refiero? ¿No entendéis que no es posible? Claro, ahora se puede descolgar y en enero, primera semana de enero... ¡Pum! Anunciamos el Den Ring DLC para el 25 de febrero. Bueno, sería para mí un poco sorprendente que un DLC grande, una cosa después de dos años, le hagan una... ¿Cómo se dice? Le hagan una marketing de dos meses. Ahí es donde me chirría un poco la cosa. ¿Entiendes? No, yo dije que sería para el siguiente año fiscal, que podía ser el siguiente año fiscal que es a partir de abril, o en torno al fin de año fiscal. Es decir, puede ser marzo-abril. ¿Me explico? O sea, puedo entender que en enero lo anuncien para abril. Sí. O incluso para el 30 de marzo. Porque ya sabéis que le gusta mucho meter justo en la frontera del año fiscal... Ya lo hemos explicado muchas veces, ¿eh? El por qué. Le gusta meter los... Entonces, claro... Claro, es que necesitábamos esto para la estatua. Claro, claro. ¿Entendéis la jugada? O sea, para mí la jugada es esa. Que luego tú puedes decir, pues mira... A mí me parece esto y lo otro. Vale, bien. Pero... O sea, para mí la jugada es esa. Vamos a hablar con Barre, ¿eh? Antes de que se me olvide, vamos a hablar con Barre. A mí la jugada es que por lo menos tres meses de... Joder, ¿qué menos que tres meses? Suelen ser seis meses para un juego... Pues para un DLC tres meses. No sé qué pensáis. El precio yo no creo que baje de 40. Como sea muy potente lo van a vender a 50. O incluso a 60. Pero a ver, la filtración... Vamos a ver. Vamos a ver. Que sería mayorcitos... Para saber que... Si no quieres que alguien te coja el enlace a un vídeo... No lo subas. Ni en privado ni en nada. No lo subas. Súbelo cuando ya lo vayas a publicar. Claro. Bueno, ahora tenemos que ir... Aquí un tío... Tenemos que ir aquí un tío... Nos... O igual seguimos primero con Rani. ¿Qué opináis? ¿Seguimos primero con Ranita? ¿O empezamos a hacer ya lo de este? Porque podemos llegar, ¿eh? Tenemos cosas para hacer. Entre ellas... Lo del tipo este. Que es por aquí y todo esto, ¿eh? Aviso. Entonces, pues no sé. Yo creo que esto es un poco más avanzado en nivel. Podemos seguir con lo de Rani. Ya tenemos el siguiente objeto de... De este hombre. Pues puede estar interesante. Bueno, vamos a ir donde Selen a ver si ya... A ver si sigue ahí. Si nos dice algo nuevo. Y luego ya... Vamos donde está la verdadera Selen. A ver si continuamos la cosa. Entonces... Ah... Selencita... Aquí. ¿Serán 40 como mucho? Pues yo... Yo apostaría porque igual son más, ¿eh? Claro. Filtraron el enlace. Claro. Es que lo que no puedes hacer... A ver. Ahora me está... Ahora. Venga, ahora sí. Ya nos ha dado la... Que está en la península del llanto. Ella está aquí. Entonces, a ver. Vosotros... Yo solo me baso en argumentos que para mí son racionales. Entonces, no tengo ni idea. No soy insider. No tengo ni idea de lo que va a hacer nadie. Miyazaki ni nadie. Entonces, pensad... Que para que salga en febrero... Lo veo un poco prematuro... Si no lo han anunciado todavía. O sea, me parecería un... Para mí un error de marketing... Anunciarlo con un mes de... Con un mes de marketing solo por delante. ¿Me explico? A eso me refiero. Me voy a curar, ¿eh? Que para eso nos hemos puesto esto. Dios... Madre mía. Todo ha caído Absolutamente todo Vamos a ver a Selene No, porque ya las he puesto en un Cranon, las he puesto en un puñetero Vídeo Con una gráfica de las fechas De salida de juego y de todas esas mierdas Lo he puesto en un vídeo Siempre, casi siempre Lo hacen en torno al fin De año fiscal Pero los DLCs no todos Y luego esto ha roto un poco Ha roto un poco Todos los esquemas, porque Obviamente Un DLC sale en el mismo año Y entonces pues Aquí han roto un poco Todo y entonces estamos en territorio Desconocido Estamos en territorio desconocido Con esto, ¿entiendes? Yo tengo un vídeo publicado Con una barra de tiempo Y la fecha de juegos Y tal Y todos prácticamente Se concentran En torno al fin de año fiscal Ya he explicado muchas veces Por qué es ¿Hay alguno que no lo sabe? Ahora tenemos que hablar con Jeren O sea que hay que volver aquí Que por cierto Tenemos que hablar de todas maneras Porque Ahora hay que matar a los dos colegas Que esa es otra Lo que pasa Escipión Es que en el siguiente En el Cuando aprobaron el siguiente Cuando le mostraron A los accionistas El estado fiscal Del último Del siguiente Trimestre fiscal Parece que dieron a entender Que igual podía entrar El DLC Al finales de este año fiscal Entonces ahí Cambiaron un poco la Y ahí fue donde empezaron Los rumores De verdad serios Con datos No elucubraciones Porque parecía que daban En el Vale ya está Entonces Obviamente Obviamente Claro Si Dices una cosa En un trimestre Pero parece que Cambias de opinión En el siguiente Reporte En el siguiente Joder En el siguiente Esto de 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 los resultados De la compañía El siguiente trimestre Pues Hombre La gente un poco Dice A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Habéis cambiado de idea? ¿Va mejor el DLC? ¿Y entonces va a poder ser editado antes? Claro Entonces ahí Ahí han empezado De verdad Los rumores Qué raro Me tendré que ir Pero como tenemos que volver aquí No me importa ir A mí lo que más me duele Entre comillas De esto Es que yo quería Para 2024 Quería DLC Para 2023 Y un juego nuevo Para 2024 Y ya veo Que no Y eso es lo que En el fondo Me toca las narices ¿Ves? Y ahora está aquí Jeren Diciendo Uh Bien hallado Jamás pensé que encontraría El campeón del festival Aquí No conocías a ese Joder Tío De verdad O sea Qué asco Qué asco Por dior Me van a matar Además O sea Cuatro han bajado Oh my god No, no Han bajado todos Todos Lo que pasa es que me he salido Me he salido ¿Sabéis por qué? Porque si te empiezan a aturdir Aunque Aunque mueren muy fácil Si te empiezan a aturdir Y tal tal Al final te acaban matando Entre cuatro Es muy fácil Que te golpeen Sin parar No conocías a Selen Bueno En cualquier caso Está muerta Así que déjalo correr También se la conocía Como la bruja tallada Fue la maga más peligrosa De toda la historia De la Academia Raya Lucaria ¿Ok? Ok Ok Hola Señora Croqueta Vaya tela Yo supongo Que ya se ha ido Que ya se ha ido Selen Porque ahora estará Ahora hay que ponerle ¿Veis? Ya no está Ahora hay que ponerle todo Donde está En la Ya sabéis dónde Donde Ranita Pero Igual vamos a hacer primero A continuar con Rani ¿Eh? Así que Hombre Podríamos hacerlo La parte esa Y también Selubis Porque es un poco todo A la vez ¿No? Lo que nos toca hacer No sé qué opináis Vamos a continuar Con Selubis también ¿No? Hola D'Ambrosi Guía de fuerza No tengo guías de fuerza D'Ambrosi No tengo guías de fuerza Brother Esta es una ceniza De congelación Niebla Escalofriante No está mal No hay muchas De este tipo ¿Dónde está? Que nunca me acuerdo Aquí no era A ver aquí Aquí tampoco Aquí Aquí Que no, que no Solo Mis guías Definitivas Son guías A eso me refiero D'Ambrosi Lo demás Son simplemente Playthroughs No son guías Por eso No las toméis como guías Porque luego creéis Que faltan cosas Y es porque no son guías O que no explico esto Lo otro Son simplemente runs Además creo que el de fuerza Fue el primero Aún ni conocía el juego El primer run Que hice en directo Bueno Aquí había otro No había otro No había otro por aquí ¿Dónde era? No había otra Para abrir O era detrás de ella Bueno Da igual Vamos a revivir a Selen Selen ¿Qué tal está la vida? Mira, mira He pasado tu alma A tu mañequiti Terminé el run De destrezas Y hombre Hace Sí, sí Ahora va a la academia A tocar los huevillos A ver Aquí ya no le compramos nada Estas dos son las que tenemos De salida Así que ya Y no le voy a entregar nada Obviamente Venga, hasta luego Jair Muchas gracias por ese Prime Y ahora Pues podemos hacer Vamos donde es el Ubis Ahora Pues Y así continuamos También su quest Y luego Haremos La torre de rena Para Ir a Continuar Rani Pero Dejaremos En cuanto toquemos Una gracia La dejaremos ahí En stand-by Para Hola Div Hola Rogue Manu Para Ir y acabar Ya a Selen Que ya la tenemos Casi acabada Bueno Pues se ha Se ha muerto Ese Ubis Ya Anda ¿Qué hemos hecho Para que se muera Ese Ubis? Pues nada GG Igual no teníamos Que haber entrado Donde las muñecas Pues nada Chavales GG Total A ver La torre de hiena Y ya nos podemos Poner El Las vestimentas De hechicero De las nieves Está bien Pues que Se ha muerto Se ha muerto Selubis La vida es dura Y Selubis Y Selubis Se ha muerto Oye Hemos ido a hablar Sí, sí, sí Hemos ido a hablar Con A entregarle Lo de Nocron Quiero decir Venga Con esto Evitamos Lo que pasa es que Tenemos que ir Por otro motivo Luego Pero Con esto evitas Las Con esto Evitas Las Las gárgolas Sales detrás De las gárgolas Es decir Que las gárgolas Son Opcionales Vamos a hacer La conversación Con Rani ¿Crees que Miyazaki Vuelva a sacar Un Souls? ¿Para qué? ¿Para qué queréis Otro igual? Si ya ha sacado Tres Yo creo que Al final Es una droga Que tenéis que dejar atrás Es una novia Que tenéis que dejar atrás No sé si lo pilláis Hay que dejar atrás Ya Yo Para mí Habría que dejar atrás Y empezar Joder Si tenéis el Den Ring Por delante Que puede que sea La trilogía Futura Que es mucho más Todo Que Souls ¿No ha venido Todavía Selen? ¿No ha venido Selen Todavía? Qué raro ¿Cuándo viene Selen Aquí? Si ya había dicho Que venía Que vengo para allá Que voy para allá Y tral Dejadme mirar una cosa A ver si A ver si tenemos ya La posibilidad De conseguir el De conseguir La El traje de De azul A ver Que no estoy seguro No estoy seguro Cuando ya puedes Que va Todavía sigue aquí No estoy seguro Cuando puedes hacerlo Ah es verdad Si tengo que ayudar A Selen Oh Ostras Claro 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 Ostras A ver Que estoy yo Yo muy feliz De la vida Bueno voy a salir Desde donde Renala Que es lo más cercano Si si pues Ayudaré Ya que soy mago Ayudaré a Selen Eh No sé que pensáis Pero ya que soy mago Ayudaré a Selen ¿No o qué? Si 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 iba a hacerlo Pero es que se me ha ido La pinza del todo Bueno pues entonces Supongo que Ayudaré a Selen Hola Marco Y ya dejamos Acabada esa Me las esquiva Joder que pesado Me voy a poner de frente Ahora viene por mi Dale Selen Dale Selen Dale Selen Manca Pero bueno Pero que Que mala punta esto Ahora 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 Bueno ya vale Selen Cálmate Selen Hola Isra Hola Selen Selen se emborracha De tal manera De magia Que al final Se convierte En una bola mágica Ahí ahí El Chris El Chris este Hace la misma Acción que el Chris De Demon's Souls Y aquí Ella Añade Esto El vórtice De Skirlas Añade El vórtice De Skirlas La manera De conseguir El vórtice Y ahora Si nos sentamos Habrá vuelto Renala Y estará Su cabeza Cabezona Y aquí Está su cabeza Cabezona Y dice ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Aprendiz Yo Pero bueno Te sigue Te sigue funcionando Y te da La máscara De la bruja Bueno Acabado Esto ha acabado Igual vamos Primera por el boss Por acabar esto O Lo hacemos luego Continuamos Continuamos Rani La de la bruja Pues ahora te digo Tengo bastantes Máscaras Ya Esta Añade En vez de 3 Creo que son 6 De magia Pero De inteligencia Perdón Pero te quita vida Y te quita Estamina Esta Aumenta la inteligencia Y el arcano A costa De la estamina Entonces Bueno Esta Aumenta también Aguante Menos inteligencia Creo que solo 4 o 3 No me acuerdo Y te quita Puntos de magia O sea Al final Esta es una tontería Que te añade 3 A costa De los puntos de vida Pero bueno Todos tienen su mierda Todos tienen su M Así que Pues eso Yo al final Esto me lo quitaré Porque Llega un momento En el que Que tengas 3 Más de inteligencia Te da un poco igual ¿Sabes? Entonces El cambio Que te hace Pues ese es el que No te apetece tener ¿No? Claro A niveles altos No sirven de nada Efectivamente A ver Que daño Les hago A estos Y con Y con esto A ver Duros contra magia Vale Mejor no pegarme Mucho con ellos Evitarlos El gordito De Renala ¿Cuál es el gordito De Renala? ¿A qué te refieres? Ah El gorrito El gorrito De Renala Ese sí Ese sí Que no te pone Cosas Me iba a poner otro Pero yo creo que es el que Me voy a poner dentro de nada Porque he visto Lo he visto Aquí hay una mierda De flor Pero si se la robo Y me voy ¡Suscríbete al canal! Yo creo que me falta una No puede ser Corre, corre Big Que me las va a tirar Y esta es la primera La primera Umbra Piedra 7 que puedes conseguir O la del Volcán Pero vamos Pum, 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 pum Ah, muy bien Vale, estas no son No son Resistentes, menos mal Porque Porque pegan como un camión Como un camioncito Pagan Camino a Celia No, Celia ya la hemos hecho Celia ya está hecha Celia está ya Bastante hecha Ahora vamos a Noxtella O sea, lo que vamos a ver ahora Es Noxtella Nocron era antes La ciudad que hemos hecho antes La ciudad que hemos hecho antes Es Nocron Ahora es Noxtella Como me veo contra el todo del monte Gelmir No lo pensaba hacer Pero vamos No tengo ningún problema en hacerlo No es muy complicado Ambrosi De hecho ¿Sabéis lo que no hemos hecho? La mina de Celia La mina de Celia Si que interesaría hacerla La mina de Celia Por Por las Por bastantes cosas Interesaría hacerla Bueno, ahora te cuenta toda su vida No pasa nada Dale, dale A como odio Ahí Ahí Viejo Buena De todo esto Obviamente Pasamos de largo Y de aquí No me acuerdo Si había algo importante Para los magos Quiero decir Dios Me encanta cuando esto Se atasca Ah, muy bien Ok Me encanta Ahí Ahí, ahí Venga Hasta luego Lucas Me va a matar Por pararme a por el Briggy ¿Eh? El Briggy De la muerte A ver No es que haya pasado Nada en especial Pues andaban Andaban justitos De Esto era una piedra ¿No? Sí Andaban justitos De En cuanto Tenían demasiados gastos Y están Pues recortando Por aquí Por allá Ya está Lo de siempre Vamos Sí Claro Lo brillante Siempre tira Tíos Nah Estos van a ser difíciles Joder No hay derecho A que llegue A que llegue el antes No hay derecho A que llegue el antes Les van a dar por saco O sea No hay derecho Siempre pasa igual Host Joder Que rápido ha venido Creía que me daba más Creía que me daba más margen Mira Estoy pillado ¿Eh? Me van a Me van a fundir A no ser A no ser Oh mira Uh Que buena Mira lo que he descubierto Mira lo que he descubierto Impresionante Pues hay una cosa Que han hecho En Elden Ring Con varias stats Una de ellas es la vida Que no me gusta nada Y es que Te obligan a invertir mucho Para que de verdad Te salga cuenta Eh Lo que ocurre es que Donde de verdad Empieza a subir esto Es a partir de Entre 24 y 40 Creo que es Que sube 45 puntos De vida por nivel Hasta entonces Sube menos Entonces te obligan A meter muchos puntos De vida Para que de verdad Suba la vida Y eso es una cosa Que inició Y yo creo que se la han copiado A un mod Que se llamaba Convergence Y creo que es ese mod El que Que yo Precisamente Una de las cosas Que odié De ese mod Fue eso Que los muy capullos Te obligaban A A invertir mucho En una stat Para que empezara A Surtir efecto Su escalado Su escalado No era No era como Otros escalados De dar sus tres O de dar sus dos O Y entonces Ya pero a mi Me molestó bastante Y esto lo han hecho En Elden Ring Con más de una stat Y eso es lo que me fastidia Sobremanera Porque parece Parece Y es verdad Que tengo poca vida También por el casco Pero jode Tengo poca vida Pero coño O sea Tenía más Tengo 24 de vida 24 es un montón De meter estadística En vida Claro Aquí lo que ocurre Es que Que es a partir De 24 Cuando empiezas A subir bien No, no De tres no Está subiendo Menos Hasta que llegas A 24 Y empiezas a subir En torno a 45 A más de 40 Por nivel Hasta que llegas A 40 O sea Son 15 niveles Que Que ganas bastante Exacto Hacen que sea necesario Más nivel Que el que te gustaría Y eso también Hace un poquito ¿Qué me quieres decir Rani? Bueno No, no es una curva En la que tú vayas En una No es un sinusoide Para que nos entendamos Generalmente Pues es un sinusoide Un sinusoide Que empieza Un poquito suave Que luego sube bastante Y luego llega A un plató Y que ya son Los hardcaps Llega a un plató En el que ya no Pues eso Era lo clásico Y ahora Pues parece que no Y eso es lo que Me toca un poco Las narices De las stats Eso es lo que De verdad No me ha gustado Bueno, eso ya veremos Eso para después Para cuando me hagan La jugada Venga, va Sabalote Oh, qué pesadilla Tu tu Dos cuarenta y cuatro Yo creo que me sale Más a cuenta Bombardearlo Con esto Este no esquiva Muchas Siempre que lo tumbas Te quedas sin Es maravilloso Maravilloso Hombre Casi cuatrocientos Venga Venga No, no Sergio Esto es un Solo casters Un caster puro Caster puro Ya hice uno Ya hice uno así Claro, ya hice O sea Magos mixtos Bueno, mixtos Magos que pueden usar armas Ya hice El primero Ahora es caster puro Son unos runs Que suelo hacer al final Como hice en dar sus tres También al final Que hice tres De puro caster Lo tenéis en una lista De reproducción Los tres Magos De los tres caster ¿Dónde ves tú tres caster Ambrosi? Yo veo dos No pensaba más que hacer dos ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál sería el tercer caster? Según tú Piromántico Piromántico es Es un Un esto de fe No hay más que fe Fe y magia No hay más que fe y magia Nos ha engañado El milla nos ha engañado Hola Force Hola Force Bueno esto ya lo limpiaré Porque aquí hay muchas Hay un par de Una nueve Dos ochos O dos siete De umbra Entonces aquí estoy a A su debido momento Lo que vamos a hacer ahora es Esto Hay unos que escalan con las dos Y son los hechizos de dragón Y luego otros que escalan También que son Uff Los encantamientos de Solares O como ¿Cómo se llaman? No Hay Hay varias Hay varias Frenético no es magia Frenético es un encantamiento de fe A ver Ahora habría que ir allá Pero claro Hay que ir por allá Voy Bueno Casi me va a compensar más Esta zona es un coñazo Pero bueno No pasa nada Llevamos llama Purifícame Que es lo que hay que llevar Luego una vez ya Has Has levantado los pilares Se hace más fácil Hay un pilar Ahí al fondo Pero es necesario En realidad Solo si quieres Hacer el boss Ya I Lo que No Ne Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que vamos allá para... no, no, las gárgolas no son... son opcionales las gárgolas uy, qué justito vamos a darle con esto ya para matar conseguiste el Lords of the Fallen a morir como perro bueno, sobre todo en NG+, en NG+, los bosses son muy difíciles pega un salto pega un salto, el mayor salto que he visto yo pero bueno es aquí con qué tumba a qué te... a ver si entras si entras por la parte de Rani bueno, lo que vamos a hacer es volver e ir ahora en speedrun si entras por la parte de Rani que es por la torre de Rena una vez le has dado lo de Nocron la torre de Rena se activa entonces sales detrás de las gárgolas no hace falta hacerlas pero si no haces las gárgolas tampoco accedes a la zona donde está Fortisax, claro ahora tenemos más ventaja porque ya hemos abierto camino a raíz profunda sí pero menudo coñazo, ¿no? ¿eh? menudo coñazo acceder a raíz profunda por donde tú dices te tienes que bajar hasta la llama frenética ¿a ti te parece medio normal eso? yo prefiero prefiero hacer las gárgolas que esa jugada vamos no sé si haré no sé si haré guía definitiva del Lords no lo sé es que es un poco liosa hacerla sí, hay una ruta en cuatro saltos solo pero vamos que aún así o sea, que por por evitar las gárgolas justito, ¿eh? por evitar las gárgolas hacéis todo ese circo de bajar a la a la llama frenética, ¿eh? pedazo de exacto es un coñazo volver no, lo que pasa es que cuando mueres tú tienes dos mundos uno es el umbral y el mundo normal el problema es que cuando mueres viajas al umbral al mismo sitio pero al umbral y los y en el umbral los bichos son infinitos y tienes una cuenta atrás hasta que sale el gordo que te persigue hasta que te mata o lo matas tú entonces en el umbral siempre vas cagado pero es uno de los encantos del juego el umbral joder exacto yo prefiero hacer mil veces las gárgolas que bajar si bajo es por si bajo es por algo a la llama frenética si no, no bajo no bajo por no hacer las gárgolas quicir no cuando mueres en los bosses claro que te meten en el umbral pero no pero simplemente es como si tuvieras una vida extra porque en el umbral no aparecen bichos de hecho aparecen ciertas cosas que igual hasta te ayudan pero es el umbral es lo mejor del juego cojona no tengáis miedo al umbral el umbral es la salsa de de todo es la salsa tío claro el problema es que en los of the fallen no se puede hacer una guía prácticamente 100% en una run si por ejemplo yo hago la más completa que sería la guía del final de umbral no puedo acabar dos de las de las quests hay un montón de quests que entre un final y otro se tienen conflicto y entonces no no si para mi juegazo a mi me ha gustado más que el ice of pee me ha gustado más que el ice of pee el juego a mi por supuestísimo hace falta que te vaya bien a mi me va bien entonces claro no me he estado preocupando de los tirones ni de nada sabes bueno nos toca estelito ¿no? estelito ¿se va a portar o no se va a portar? vamos a ver si yendo con 6-6 vamos bien estelito porque claro si no me no cachondeo si cunegunda te vende y te sube el armamento exacto bueno vamos a ver vamos a ver con que le pegamos yo creo que lanzar rocas le puede yo creo que estel va a ser estel hay que cogerle un poco pero es que estel tiene punto en la cabeza oh que pena vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ah, la última! ¡Ah, la última! ¡Ah, la última! ¡Ah, la última! Y llevar algún hechizo cachondo. Creo que a 38 ya puedo llevar alguno cachondo. De los que tengo. ¡Kizir! ¡Kizir es quiero decir! ¡Kizir es una contracción de quiero decir! Quiero decir que... Quiero decir que... ¡Kizir! A ver, sigo. No, hace tiempo que lo del Kizir se dice... Hace bastante tiempo. Bueno, vamos a ver. Hemos dicho que íbamos a Raja Lucaria por la cosita. Para pasar a Manusceles. Manusceles. Academia de Raja Lucaria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no puedo todavía, Ambrose. No puedo todavía, Ambrose. Somos pobres. Somos pobres y pequeñitos, de momento. ¡Ja! Ahí lo llevamos. Tenemos que hacer, cuando acabemos todo esto... Tenemos que hacer cosas por... Todavía por... Es que, ostras, eh. Tenemos cositas que hacer por superficie. La Cuest de Barre. Que nos lleva también a otra... De las... A otra de las torres. La Torre Invisible. O sea, tenemos que hacer mierdis. Adula, por ejemplo, también. Aunque lo primero será acabar Rani, eh. No sé si voy a hacer Adula. Bueno, podemos intentarlo lo primero, pero... Voy a Adula. De verdad, qué grande eres. No sé si me lo voy a poder cargar, eh. No sé si me... No sé si me lo que pasa aquí. No sé si me lo que pasa aquí. No sé si me lo que pasa aquí. No sé si me lo voy a perder. ¡Suscríbete al canal! Sí, este no le puedo dar con magia, con magia normal. Me destruiría. O sea, que no le hago nada. Gastaría todo y no le haría nada. El problema es que si no me llega voy a tener que sentarme y pillar pues más. Pillar más estos azules. ¡Suscríbete al canal! Tengo que darle un poco más. Está escorando. Tiene que venir para aquí. ¡Ahora, ahora! ¡Buena, buena! ¡Bueno! ¡Bueno! A ver si me da. Yo creo que me dará. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Ha fallado la pared. Me he quedado igual demasiado cerca de la pared. No, no, ya, ya. Pero que la pared es... O sea, si algo descubrí es que esa pared es impermeable. En esa pared no hay clipping. Igual estaba demasiado, demasiado cerca y algo de clipping ha hecho. Me... Bueno, para la próxima vez ya lo sé. Me quedo un poquito más lejos de la pared. Pero... Debe tener un poro la pared porque esa pared era impermeable a todos sus ataques. De ahí la gracia. Pero, ¿sabéis lo que voy a hacer? Ahora, aprovechando que tengo que repetirlo... Voy a aumentar el número de viales... Pues para asegurarme de que... De que me da la vida. Mira... Sí. Exactamente, Alan Man. Eso es lo que voy a hacer. Antes de volver con él... Voy a meterle más viales y ya está. Y así amarro. Que podríamos acabar Rani, ¿eh? Y luego ir a por él. Igual acabo primero Rani y voy a por él o qué hago. No, voy primero a por él. Con esto nos tiene que dar sí o sí. Venga. A ver, ¿dónde está el bro? Uf. Voy a coger el caballo, aunque sea solo, para llegar a la puerta. Porque qué pereza. No, un nivelito extra no tengo, no. Pero no importa porque voy a meter 10 niveles ahora. No, un nivelito extra no tengo. Esa porque ha pasado por la... Por la ventana, ¿eh? Ven aquí, ven. Menos mal que este por lo menos se queda... A ver, ahora viene con el ataque ese. No, viene con la embestida. Viene con la embestida. Mejor. Ahora, ahora, ahora viene. ¿Veis? ¿Veis? Esta parece... ¿Dónde ha ido? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, cuñao! ¡Oh, my God! ¡No lo puedo creer esto! ¡Ven aquí! ¡E-Oh! ¡Por favor, por favor! ¡Vuelve a tu sitio! ¡Ven aquí! ¡No! Claro, es que ahora la cosa cambia. Aquí no conozco los hitboxes. ¡No! 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 ¡Madre mía, no me fío un pelo! No me fío un pelo de eso que hace. Quietita la cabecita. Casi ha sido mejor. Bueno, chaval. Ya sabía yo que esa... Sabía yo que esa mierda de... De pared no es la misma, ¿eh? Esa pared no protege igual. Esa pared no protege igual, brothers. No me fío un pelo del hitbox de esta pared, ¿eh? Pero hay que acabar con él ya. Oh, no. ¡Joder! ¡Qué hitbox, tío! Al ponerse en el lateral ya no controlo eso. Tengo que matarlo ya, ¿eh? Porque la mierda esa de ataque de la espada atraviesa. Venga. Adula pesado. ¡Uy, qué pesado! ¡Qué plasta el adula, tío! Pero nos llevamos la hoja lunar de adula. Por supuestísimo. Por supuesto que nos llevamos este... A ver. Una... Mente hay que seguir subiendo. Y una aguante. ¡Joder! Es que... Mira, dos. Venga. ¡Uf! ¡Qué montón de niveles! ¡Qué guay! Esto de matar a adula ha estado bien. Y tenemos que sacar ahora... Nivelitos... Con otra gente que da también 100.000. Ya veréis, ya. Entonces... Ahora... Yo creo que además es una de las... Tenemos que ir aquí. Además es una de las... La luna de Rani es una de las legendarias. O sea que tenemos que conseguir los hechizos legendarios, ¿eh? Y para ello, para bajar donde Rani... Podemos ir. Bueno, casi mejor. Desde aquí... Bajaremos para acá. Aquí. Y luego... Aquí. O sea, a dos, tres, cuatro, a uno. ¡Hala! Aquí hay unos renacios regios, por cierto. Pero bueno, vamos a pasar de largo ampliamente. Ay, me matará por coger la runa. Porque vi el brill y no pude contenerme. Aquí hay otro renacido. Ay, madre mía, madre mía. Estoy aquí. Esto ya es por manía, ¿eh? Lo que me da un poco de cosa es no saber... Si voy a poder... Ostras, no sé si voy a poder... Hay una que está bastante lejos para dispararle. Una de las tortugas. No sé si me va a llegar el hechizo. Si no, igual tengo que usar una... Yo que sé, una flecha o algo. No sé si me va a llegar el hechizo. La tercera es un coñazo, ¿eh? Un coñazo la tercera de las tortugas. Venga. Al menos no tenemos que volver a repetir esto. Porque ya... Ya estamos aquí... Vamos a ver. Vale. Tres tortugas. La primera... Está... A ver si cojo el ángulo. A ver si cojo el ángulo. Me encanta. I love it. A ver. Me he pasado. Hostia, es que esto es... Esto es increíble. Te juro que lo voy a hacer con flechas, ¿eh? ¡No tengo flechas! Maravilloso. Joder. Gracias. Vale. La segunda, que es la que me preocupa... Se veía desde aquí. Más o menos desde aquí, creo. O estaba aquí. Ahora lo vemos. ¿Qué tal? ¿Despelotator en Elden Ring? Bien. Ah, cero problemas. Fue bastante bien. Por ahí lo tienes subido, ¿eh? Lo tienes subido al internet. Estoy un poco hablando menos hoy, porque es que tengo... Se ha puesto enfermo toda mi familia y me la estoy agarrando yo. No sé si va a ir a mucho más. Espero mañana poder hacer directo, pero vamos. ¡Ostain! Gracias por esa racha. ¡Oh, no! ¡Oh, oh! No es el cable, no es el... ¿Qué es? Ostras, esto no me lo esperaba, ¿eh? Sí, ya volvió. No me lo esperaba, tíos. ¿Creéis que entonces puede ser la... La capturadora? Tendré que cambiar el cable de la capturadora, a ver. Pero ya lo cambié, el cable de la capturadora. Hola, sombrero. Es que igual... Es que igual... Claro. Bueno. La segunda está aquí. El problema es... Lo mismo. No llego. No llego. No llego. No llego. Claro, pero es que... Claro, si no cojo objetivo... Claro, si no cojo objetivo... Ahí, buena, buena. Ahí sí que puedo dirigir. Bueno, la dos. ¿Y la tres? Pues la tres es un coñazo. Porque la tres nos obliga a ir hacia aquí. Por aquí. Pues eso me ha sorprendido. No me lo esperaba, eh. Entonces, como es cable nuevo y toma nueva... Podemos descartar cable y toma. Va a ser la capturadora. Va a ser la capturadora, chavales. Me voy a tener que comprar la nueva. Qué excusa para comprarme la nueva. Qué excusa para comprarme la nueva. Impresionante excusa. Lo que pasa es que la nueva vale casi 300 euros. Es un poco... En fin. Las capturadoras antes eran de 100 euros. Ahora esto es la bomba, macho. Bien, la tercera es un coñazo porque es invisible. Y está aquí. Si le doy en la cabeza, bien. Pero hasta que no le das en... O sea, si le doy con la cabeza, hasta que no le das con la cabeza... Te come los mocos. Venga, va. ¿Hay alguna manera de hacerla visible? No, no. Que no es la plataforma. Que no es. Que es el sistema que tengo... Que no es la plataforma. Como es la última... Ahora. Se ha abierto el sello. Ya está. Ya está. Ya le doy con la cabeza. Es que es eso. Le tienes que dar con la cabeza, pero es invisible. Con lo cual, ¿no la ves? Que lío, ¿no? Aquí no había nada, ¿no? ¿Se puede jugar con amigos? Sí. En cooperativo y contra amigos. En competitivo. No, no lo sé todo, hijos. No me... No me... ¿Quién es Pimpom? No, ¿cómo te va a ir a 30? Si va como... Si va... Va a 60 hasta en Series S. Que sí, que sí. PVP, claro que sí. Vale, luna negra de Rani. Correcto. Vale, pues ya tenemos todo lo que queríamos de aquí. Podemos ir ya a acabar la quest de Rani. Aunque no es el final que necesitamos, ¿eh? Ya os he dicho que quería platinar con este Rani. Me quedan solo dos logros. Uno es el de todos los hechizos legendarios y el otro es el del final más fácil, vamos. El final menos complicado. Hacemos Rani porque necesitábamos el hechizo de Rani. Pero esto ya no lo necesito. Esto ya no lo necesito. ¿Cuál es el tipo de build? Un build de destreza, sin más. Un build móvil. Un build que sea móvil y rápido. Esos son los builds que suelo hacer. ¿Se tiene que estar a un nivel específico? No es que sea un nivel. Tienes que conseguir unos objetos que te permiten jugar a PVP, sin más. O a cooperativo. No es un nivel específico. O sea, sí, hay un mínimo de nivel que creo que para cuando consigues los objetos igual estás a nivel 20. Oye, no sé. Pero vamos. A ver, aparece y habla, hija. Sí, yo soy, yo soy. Y ahora sí que me voy a coger este arma porque obviamente, pero... ¿Que si he jugado a Sekiro? Sí, claro. Por supuesto. Vale, entonces, ahora podemos ir aquí a conseguir un poquito de runas, que yo creo que lo vamos a hacer. Y de paso, quizás ya matemos al azote de las estrellas... No, digo, perdón, a Radana. Por última vez al colega. Run de piromántico, es que el piromántico es el run de fe. Cuando haya fe, pues usaré algún hechizo de piromancia, sí, pero sin más, vamos. Bueno, sigamos por aquí. Vamos a ver, tenemos que hacer cosas en Montedrago. Tenemos que hacer cositas en Montedrago. Vamos a ver qué tal vamos con esto, venga. ¿Qué el Souls recomiendo para novatos? Pues cualquiera de los tres Souls. El primero, el segundo o el tercero. Pero si quieres empezar, yo creo que empieza con el último, con Elden Ring. 8-4, espera, me voy a poner 7... Vamos a ver si hacemos daño con esto, va. Me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar. Venga. ¡Venga! 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 Sin hemorragia, esto va a ser largo, ¿eh? ¡No me jodas! ¿Por qué? Estoy hasta el moño. Esto no me ocurría. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hostia, chico. ¿Qué está pasando aquí? Esto iba bien. ¿Por qué se ha puesto a hacer esto? Voy. Espera. No me estoy moviendo. No estoy tocando nada. Va, he venido sin estamina casi. Qué listo. No. Si estoy lejos no hay manera de llegar. Y me mataría. Este, este, está... Está escriptado para tirar mucho el... Tírame el fuego. Tírame el fuego. Esta es la vuelta. Me la va a tirar. Corre, big. Buah, chaval. Ya sabía que iba a hacer ese ataque. Pero bueno. Venga, tírala. Y la última que... La última que vas a tirar. No. Buena. Noventa y pico mil lire. Buena. Ahora vamos a otra... Bastante heavy. Vale. Bueno, ahora vamos a ver. Porque con 38... Creo que ya podemos empezar a... A echarnos algunas risas. Por ejemplo... Esto es una mierda. A ver, ¿dónde está... Cometa nocturno podemos tirar. Ruina, 43. Cometa, 52. Y luego el Kamehameha, 60. Así que ya podemos tirar Cometa nocturno a ver qué tal va. Pero... Esto huele... A ver, espera. Voy a quitarme cosas que sé que no voy a usar. No, esta precisamente no era de las que me iba a quitar. Déjame pensar... Esto. Y luego... Las de cuerpo a cuerpo... Rebanador, Cariano y... Espadón. Bueno, con esto vamos. Venga, va. Ahora toca otro de hacer... De hacer al más. Considero que... Depende. En la media es más fácil. Pero tiene voces... Que incluso son más difíciles. Que se quito. Algunos voces principales son muy duros. Pero en media... El ir por el mundo es más... Es menos... Es más complejo, pero menos difícil. Pues empieza por los primeros souls. Ya está. Y vas cogiéndole el aire. Poco a poco. Claro. Allá vamos. Vamos a ver si es verdad que... Vamos a ver que es verdad. Buena. Buen daño. Ha sido una temerida eso. Porque... Sin haber acabado de... Sin haber acabado la de atrás... En lugar de pasarle por la izquierda... Tenía que haberme tirado para atrás. Ha sido una temerida. En vez de... Me he tenido que salir... Y mientras me salía... Me ha... Me ha pillado con lo otro. Porque este se tira mucho para arriba... Y te tira la putrefacción. No hay que caer en esa trampa... Porque... Le puedes saltar una... Pero la otra aún no se ha acabado de... De consumir... Cuando te puede volver a saltar. Y si le saltas para atrás... Pues eso. Te comes la... Si me vuelve a saltar... Le hago bastante. ¿Veis? Una puedo saltar porque... Le dejo detrás. Pero si vuelve a saltar... No hay que caer en esa trampa... Me voy, me voy, me voy. Que no tengo... No tengo counter. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! Perfecto. Estos son... Estos son otras tantas, ¿eh? Son bastantes. 104, pues fíjate tú. Todo a... Todo a inteligencia. Vamos avanzando. Vale, ahora... Vamos... A intentar acabar... La quest de barre... Pero antes tenemos que hacer cositas por aquí. Y aquí. Con lo cual vamos a ir abriendo caminos. Venga. Vamos para allá. ¡Uh, uh! ¿Cuánto tengo? 7 y 5. Bueno. 7 y 5 no está mal. Buena. Llego desde aquí. ¡Eh! ¡Oh, qué buena! No tengo que andar haciendo el tonto aquí. ¡Oh! Por aquí. No me fío, ¿eh? Que tengo poca vida. Bueno, ahora ya empiezo a tener más vida. Habiendo pasado el punto 24, ya os he dicho que... Voy a... Acabar con todos los trebuchets, ¿eh? No me fío un pelito. ¡Hala! A casa. Venga, tenemos por aquí una semilla dorada. A ver si ya con ella hacemos... 7 y 5, 12. El decimotercero. Ya nos quedaría solo 5 semillas más para hacer el último. No he hecho la cuenta, ¿eh? No sé cuántas tenemos. Luego, cuando nos sentemos en la siguiente gracia, veremos si sí o si no. Ah, no tenemos abierto la gracia de la... De la aldea. Pues ahora vamos a matar al sacrodermo. Sacrodermix. El mejor sistema de combate, a mí me parece, de los peores... De los peores souls. Fíjate lo que te digo. De los más sosos. No por malo, por soso. O sea, yo pongo delante de Bloodborne cualquier souls. Y Elden Ring, claro. Pero eso... ¡Uuuh! Espera un momento. Espera, vamos a crear que luego la liamos. 12. ¡Je, je, je, je! 12. No puedo usar el Kamehameha todavía, ¿no? ¡Ja, ey! ¡Qué triste! Bueno, no pasa nada. Sí, pero el dash... El dash está bien, pero... Por ejemplo, mira, pues... Pues Lords of the Fallen tiene dash. También tiene dash... Eh... Lace of Pea. Lords of the Fallen tiene igual que Bloodborne. Dash cuando fijas objetivo y ruedas cuando no fijas objetivo. E igual que Bloodborne, a veces conviene fijar objetivo y otras veces no. ¿Viene perraco? ¿En serio? No puedo creer... No puedo creer... La que me han liado aquí... O sea, increíble. La que me han liado... ¿Y ahora qué hago? El canelete. ¡Madre mía! ¡Vaya liada! A ver qué les tiro yo a estos. No sé con qué le voy a hacer más daño. Voy a probar primero con esto, pero bueno, bien. Va. ¿Te vas a meter tú solo? ¡Ay, no! ¡Ja, ja! Sabía que te ibas a meter tú solo en el lío. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Buena! ¡Empieza el power! Le podría haber metido el Kamehameha, ¿eh? Creo. No. No. Algún otro sí, pero el Kameha no. No porque no llego a 60 con 10 más. Tendría que tener 50. Podría llegar ya a 60, ¿eh? Si hacemos... Si hacemos la runa de Godfrey. Pero bueno. Pero ya aquí al final aparece... Aparece Millicent, que también era una de las cosas por las que había que hacer esto. ¡I wish is the own! ¡I wish is the own! Ok. Muy bien, Maja. Pues voy a subir un nivel... Que va a ser ya ahora hasta que... Ahora tenemos que... Tenemos que... Eso. Empujar en este sentido. Ya tengo las de ruina. Ya tengo las de ruina. No. ¿Qué he hecho? Ya tengo las estrellas de ruina. ¿Qué? ¿Qué? Y después... Bueno, vamos a ir probando estas. A ver qué tal. ¡Venga! ¡Venga! Perfecto. De los hechizos que vende Gowry. No, no. Luego iré a verle. Pero de momento quiero... Seguir haciendo esto. Uh, uh. Voy a bajar por aquí. Bueno, también podemos bajar por ahí. Que lo haremos luego. Es que primero quiero avanzar en lo de Rhaikar. Luego bajaremos ahí abajo que tenemos cosas que hacer. No me acuerdo cuál era ese. Ahora paso. Aquí tenemos otra gracia. Y nos acercamos a la sucursal... De Moj. En Altus. Tiene una sucursal... En Altus. Tiene una otra sucursal en Liurnia. Mojito. Sí. El parry aquí es un poquito más... Porque, claro, lo han dificultado al hacer que haya gente que necesite dos y tres parrys para tumbarlo. Y hacerle un riposte. Entonces, claro, dos y tres parrys... Joder. Es un poco abuso, pero... Por eso lo han dificultado el parry. Lo han hecho un poquito... También la manera de romper guardia. Han hecho dos ataques diferentes que ayudan a romper guardia. Con lo cual también... Joder. Ya el parry es cada vez menos importante en el esquema de ataque. No, aquí no es. Es ahí. Lo que pasa es que... A ver, tengo que matarlos... Tengo que matar a los perros. Tampoco era aquí. Corre, corre. Vale. Oigo chucho y no sé dónde. Ah, ya lo veo. Es que hay que eliminar chucho, ¿eh? Que si no luego... Vale. Bueno. Vamos allá. A ver qué tal nos sale esto. Un poco lento. Vale. Esquiva casi todos los de estos. A ver... Estrellas de ruina. Me la ha dado, ¿eh? No puedo dejar que me dé muchos más. Uh. Qué morro. Oh, qué asco. Corre, Big. Venga, le voy a tirar las estrellas de ruina de huello. Oh, qué perro. Qué perro. Ven. Asoma. No. Joder con la última. Me va a matar. Menos mal. Menos mal. Vale. Ok, perfecto. Con esto... Tenemos la prueba. Claro. Es que es eso. Cada uno se combate... Parecido, pero no exactamente igual. Vamos a hablar con Barre ahora. Again. Y luego tendremos que ir a donde Dectus. A ver... ¿Qué pasa con...? ¿Qué pasa? A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Bueno, al final... Sí, sí. Cometa Nocturno pega. Claro que pega. Esto es lo bueno que tiene. Tiene tiempo de casteo, pero... ¿Y eso que llevo el...? No, no lo llevo. Mira. Pues... Pues me lo voy a poner. Sí, me lo quité por una cosa y... Para poder tirar encantamientos... De curación de la putrefacción. Pero si no preveo que vaya a haber... Problemas de esos, es mejor... A ver, amigo. ¿Cómo lo ves? Un... 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 Girme. Muy bien. Ahora tengo que empañarlo. Ahora es cuando viene la... Ahora es cuando viene el cachondeíto. Esa maza gigante es muy buena, sí. Es bastante buena. Bueno, entonces ahora vamos a Dectus. Y vamos a donde la zona de la locura... Que es exactamente la locura. Es una locura. Así que vamos a ver si nos sale bien la jugada. Porque hay que hacer bastantes cositas. A ver, ¿dónde estaba...? Ahí. Venga. Bueno, ahí está la torre de marras... Que habrá que limpiarla. Vamos a abrir las... Vamos a abrir las... Los caminos primero. Y sobre todo las gracias. A ver, ahí. No me acuerdo si me ven. No, ahí no nos ven. Ahí tampoco nos ven. Ahí. Vámonos. Vamos a quedarnos un poco aquí. Nos hemos pasado la... Es que nunca... Nunca la encuentro, ¿eh? Nunca la encuentro. Ay, Dios mío. Nos la hemos pasado, creo. ¿Dónde está la puñetera gracia? Esta gracia me vuelve loco. Porque... Nunca la pillo. Aquí. Pero es fundamental para no tener que venir ocho veces. Hasta luego, D'Ambrosie. Si me equipo con el bastón de pérdida. Es que no sé si... Si tengo el de pérdida. Ah, sí que lo tengo. Bueno, entonces... ¿Qué hacemos primero? Quitarnos este coñazo, ¿no? Casi lo mejor que podemos hacer, ¿no? Vamos, corre, 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 corre. Vamos, chaval. Vamos, pueden ver. No quiero que me entre Ninguna... Ah, mírala dónde está Venga, pa' casa Oh, mierda Aquí me ven, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada Vale Aquí no me ven Venga Uf Lo peor es esta torre, ¿eh? Se acabó Joder, chaval Venga Se acabó Aquí está Uno de los mejores setos Aullido de Shabriri, pero No lo voy a poder usar Pero bueno, que conste en acta Ahora, vamos a ver Los gestos Deberíamos tener Era erudición, ¿no? El que había que... Era erudición, ¿verdad? Vamos a hacer la torre O mejor primero Tocamos Gracia A ver Hay un gesto Que es el que Cuando haces la misión de tops Que te la da Y es el que tienes que usar Para abrir dos torres Pero una de ellas Puedes subir Lateralmente por el caballo Pero en esta Sí que necesitas erudición En esta Sí Creo que era erudición Si no me equivoco Que por cierto Aquí hay un Hola, Menator Venga, pa' casa Entonces, básicamente Una seta, coño Básica Básicamente consiste en ¿Cómo se ha Venir aquí y hacer Tas A ver si me sale Exacto Correcto ¿Qué pasa? Pues sí, tarda Sí ¿Tarda el DLC? Sí Tarda, tarda Tarda bastante Pero bueno En algún momento Me imagino que lo harán Lo que pasa es que No sé yo Cuánto de DLC Va a tener Y cuánto de juego De juego Casi Entero ¿Os quejabais De que el juego Era largo? Pues con el DLC Vamos Aquí están Los hechizos Del mago de guerra Cañonazo de Jaima Y Maza de Jaima Perfecto Y ahora Tenemos que ir A que nos invada El amigo Ha dicho que Hasta que no haga Esa guía No Me lo temía Madre mía Además este Se puede cargar 975 Ey ¡Ah! ¡Ah! No llega No llega No llega Este tiene mucho más alcance Madre mía El alcance El alcance de cometa nocturno Impresionante Que dará Una gran historia Sí probablemente Bueno Vamos a ver Que nos funciona Con este pavo No tengo nada Seguro nada Vamos a ver Que nos funciona Con este brother Venga ¡E-O! ¿Qué pasa? ¿Por qué no invade? ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué susto! Muerto Muerto Bueno Ya empezamos a Ya empezamos a meter Ya empezamos a meter Ya empezamos a meter Y además aquí tenemos varias cosas Por ejemplo La lágrima sagrada Claro Y ahora teñir el paño ¡Olé! Sentarnos Aumentar la curación ¡Olé! 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 Ahora nos podemos ir Otra vez aquí Y a ver si Barre Se tira el rollo ya Y nos lleva donde Moj Estamos haciendo un montón de quest En este run No esperaba hacer tantas quests La verdad Hubiéramos ido mucho más rápido Sin quest Pero Por completar cositas Algunas sí que Son necesarias Porque necesito el logro De los De los hechizos legendarios Y ahora vamos a ir a por otro Además Dame tu dedito Que te lo voy a Cercenar Tampoco se anunció Hace tanto tiempo Me parece ¿no? ¿Hace cuándo que se anunció? El DLC Yo creo que Se anunció este año No fue hace tanto tiempo ¿no? Oficialmente Claro Porque ya sabían Que ya habían dicho Que estaban Que estaban trabajando En un Maravilloso Pues nada Vamos a abrir Moj Ya Mojito Febreo 2023 No lo tengo nada claro eso Pero nada claro No lo tengo nada claro Vamos a activar La zona de farmeo Y de ahí Y de ahí ya pues Pues al dragón A matarlo Porque también ese nos Joder Por cuatro escalones Mira, mira Robo Robo de cartera Torcemos por aquí Más robo de cartera Por el camino Más robo de cartera Por el camino Por aquí no es Por aquí sí es Tú no crees Lesc Lo hemos estado hablando Antes Tú no crees Lesc Que si fuera febrero Ya tenían que estar Haciendo la campaña De marketing Estamos a dos meses ¿Qué quieren? ¿Sacar un DLC sin marketing? Sin hacer nada O sea, van a hacer una campaña De dos meses de marketing O menos Claro También decían que Iba a hacer Un trailer En los Game Awards No, es que Va a haber un trailer En los Game Awards Porque como va a salir En febrero Ya, ya Toma trailer En los Game Awards Toma trailer Tenemos que matar Por última vez a este Para que Aparezca En la iglesia esa Su Así que vamos No tengo nada Que haga hemorragia Con lo cual Ya sabéis lo que toca ¿Cómo que no puedo usar esto? Ah Con armas Ahora me podéis contar cosas Porque tenemos que matar A este ya Para siempre Bueno, esta vez Le voy a dejar morir Le dejo morir Le dejo morir Y ahora vamos A la comunión dragontina Que está Que está Aquí Pues no sé Chicos Me parece que Si eso es Para 2025 No le puedes llamar DLC Lo sé Lo sé Pero no creo Que vayamos No creo que vayamos Porque el bastón de meteorito Lo quiero Lo quiero Luego ya Jubilar Lo que venimos aquí Es a comprar El hechizo de Greyol Que no lo necesitamos A ver ¿Dónde está? Rugido de Greyol Que es uno de los legendarios Es uno de los legendarios El rugido de Greyol A ver ¿Cuántos son? ¿Siete hechizos? Ah Es que ahora no me acuerdo Cuál es El de Renala no es Es la de Rani Que ya lo tenemos Es Cometa Azur Que ya lo tenemos Creo que Estrellas de Ruina También Es Este Y tenemos que conseguir Que lo conseguiremos igual El próximo día Ahí va Tenemos 90.000 El de ¿Cómo se llama? Elden Stars Que las Elden Stars Ya sé dónde están A ver Muy bien Entonces Hecho esto Limpiado un poco Las cosas que había que limpiar Ya hemos estado por aquí Ya hemos estado por aquí Quedaba algo que hacer Donde Rani No Ya está acabado Hemos acabado también Barré Milizen ya se ha ido Donde la Donde se tiene que ir Ah Ah Espera No había Escuchadme No había Uno que te daba Un hechizo legendario Que estaba En una cárcel No sé si era este O este Oh Espera Yo creo que se llega antes Por aquí Vas hacia la derecha Y tienes un Un remolino Para saltar Vas por aquí Y tienes un remolino Para saltar Ahí está Saltas directo Pero no me acuerdo Si es este O el del otro Sé que es Uno de los dos Que hay en el lado izquierdo Sí Uno que tira piromancias Vamos a ver Si es él o no Y como no lo sabemos Pues Allá vamos Es este Es este Vale Vale ya está Y me da Llama del dios caído Perfecto Perfecto Ya está Facilito Vale a ver Vamos a chequear Más cosas Que nos estén Que nos estemos Bueno ahora Yo creo que deberíamos ir ya Hacia las gárgolas Deberíamos ir hacia las gárgolas Chiquets Porque la vida Es dura Y la vida es así Creo que tenemos que ir a las gárgolas Jejeje A ver Curso del río Einsel Noxtella No Cuenca de la cascada Rivera No No Es por aquí Nocron Tierra sacra de la noche Bosque ancestral Creo que es esta Ah no No Esta no es Bosque ancestral Tal vez Estaba seguido De lo que era el Sí Aquí es No he ido Al final del río Einsel Quizás convendría ir Hay una No por nada Sino que hay Hay una De estas Semillas doradas Me interesa Luego iremos Aquí cuan cuántos subimos Son 33 Nada No veo nada Ahí Vamos a ir aquí Con esto No sé ¿Con qué les pegamos A las ¿Con qué creéis Que les podemos pegar A las Gárgolas Tíos ¿Con qué les pegamos A las gargolines? Perfecto Perfecto Bueno pues Bueno pues Bueno pues No sé Con qué les podemos Dar Tío A ver qué tal lanzarrocas Es que no sé Qué peligro tío ¿Por qué no has Se ha agachado No se ha agachado Cagao Mal vamos eh Mal vamos A ver Voy a probar Las de ruina Primero eh No me lo puedo creer Buena 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 Joder Está en su Pagmota Da dos pasos Ah, ¿para dónde las mandas, colega? Vale Pimpon Bueno, sentamos Espera un momentito Bueno, perdonad, eh, que estaba hablando con mi señora Entonces, esto, si queréis es opcional Pero también, entonces no, no accedéis a la zona siguiente Que es a la zona que vamos ahora Y esa zona me interesa Por un motivillo Que lo vais a ver ahora Bueno, en realidad no me interesa esa zona Ahora tenemos al amigo aquí, ¿no? Subir de nivel Vamos a memorizar un poco de fuego E-o, e-o De la conga le traigo yo Qué gozada Uno que hace daño sagrado para variar No, 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 no Hola, tre, tre ¿Cuántas builds me quedan en Elden Ring? Puedo hacer infinitas Estas son de puro mago Porque las suelo hacer al final Pero vamos Puigs Muchas gracias por ese Prime Muchas gracias Muchas, muchas gracias Bueno, cuarenta mil creo que Se merece otro nivel, ¿no? Exacto Estamos a treinta y cuatro mil Ese casco, ¿cuál es? El de El de Olivinus Bueno, pues ahora vamos a por Las de ruina Otra Digo de ruina Las Elden Stars Que es otro de los Y no sé si con ese Hacemos todos ya, ¿eh? A ver Por aquí no era Era por aquí, ¿no? Hay que meterse En la guarida De las hormigas Efectivamente Me pregunto Si no es mejor Pasarlo a la carrera Bueno, si las One shoteo Con esta ropa Me voy a pasar el juego Probablemente Lo malo de De este Cometa Que no tiene mucho Es una pena, tío No llego Problema Pero creo que con Estrellas de ruina Si que llegaba A ver No No Ese no sé Si les ha gustado Bueno, no está mal ¿Cuáles quedan? A ver Queda esta Queda su amiga Hola, hola Mira que quedaban Todavía, ¿eh? No llega, tío Qué asco Qué asco El alcance Buena 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 Bueno Voy a bajar Ya Vale Había muchas, ¿eh? Me está acabando la magia Bueno, ahora sí que creo Que han caído todas Ahora sí que creo que han caído todas A ver si me salta el logro O me queda alguno Por pillar Que no me acuerdo Aquí está Elden Stars Está aquí Por eso hemos matado Las gárgolas Oh, mierda No era por aquí La voy a pifiar Uh, dejadme en paz Me falta todavía Alguno, ¿eh? Es el del otro lado Falta lluvia de estrellas De Goliath ¿Cuál es ese? Ese no estará En la torre invisible Qué odio ¿Está en la torre invisible? No será el de la torre invisible Ah, qué asco Me da mucho asco, ¿eh? Si tengo que ir a la torre invisible Mucho asco, tíos Mucho asco Vamos a pillar Que está aquí El mapa No, no está ¿Dónde está el que me falta? En la nieve Bueno, ya Pero la nieve es La nieve Cubre mucho terreno Por donde El sendero invisible Bueno, será ya Para el próximo día Vale, esto ya no necesitamos Si fuéramos Al féretro que hay ahí Entonces ya Llegaríamos al Llegaríamos al sitio Que queremos Pero yo creo que ya Nos toca bajar Altus ¿Dónde está Aquí? Para ir a esta torre Que es un coñazo Pero hay que hacerla Y después nos vamos Para la capital Si nos da tiempo Hola Heitor Man Bueno, vamos a ver Torre de la herejía Entonces es la torre Cojones Es la torre Qué asco Qué asco Es la torre De marras Está llena de problemas Esa torre Porque ya no es solo llegar Te saltan dos marionetas Nada más llegar Que te dan un coñazo Pero no veas Qué coñazo Bueno, aquí hay una semilla dorada Creo que con esta Sí que subimos Un 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 Estos Voy a intentar evitar A estos bichos Obviamente De todas maneras Necesitamos cuanto antes Para hacer daño Llegar a la parte izquierda De la nieve Llegar a la parte izquierda De la nieve Igual lo hacemos antes Que el gigante ¿Por qué? Porque hay que ir a la torre Donde tenemos que Obtener el talismán De mucho daño De magia Bueno, ya estamos A ver si me acuerdo Donde estaban estos Primer blason Perdón Vale Primer blason Por cierto A ver ¿Veis dónde es, no? El otro estaba Por aquí puede ser Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Por aquí o por el otro Espera A ver Sí Bueno, entonces Por aquí Deberíamos ver el segundo Que se ve Aquí está Aquí está Aquí está Esto es Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora para el tercero Que está en una roca Este me volví loco Tío Porque está Tapado por una roca ¿Qué talismán estoy usando? Pues estoy usando El de más daño de magia El de tortuga verde Y el de radagon A ver si veo la piedra La piedra de los huevos Aquí ya te da una Ya empiezan a aparecer los bichos Ya te da una idea De que Está por aquí Si veo la piedra Está Oye, casi la clavo Casi la clavo Mira dónde he puesto el cacharro Qué dominio Eh, buena Pues nada Ya está aquí la torre Perfecto Pues nos quedaría solo ya Las torres más Pasada la capital Así que Sí, esa fue puesta Muy mala leche Porque yo me volví loco A pesar de saber O sea, ya cuando encuentras El sitio que ves Que están los Los enanos Fantasma Que sabes que está cerca El blasón Y no lo ves Y no lo ves Y no lo ves Y dices Joder Hoja invisible Y formación invisible Yo supongo que formación invisible Me imagino que formación invisible Voy a probar Formación invisible No creéis que es Lo mismo que A ver, espera Efectivamente Décimo tercer vial Y A ver, memorización mágica Vamos a ver Hacer que el lanzador Sea casi invisible Pero hago ruido o no A ver Hago ruido Es que esto ya hace juramento dorado Digo juramento dorado La otra Si no dejas de hacer ruido Malo Si no dejas de hacer ruido Mal vamos Bueno No he probado esta Esta va muy lenta Cometa Necesito 52 Todavía Y azul Obviamente Necesito más Todavía Esquirla trampa Cometa nocturno Bueno Pues nada Toca Yo que sé Toca a ver si podemos hacer pupitas o no Así que cuando lleguemos a la nieve Nos iremos A Nihal Al primero de todos A Nihal El primero de todos Nihal Podré matar a los Podré matar a los Con solvencia A los No lo sé Joder Vete a la playa Vaya Vaya No veo nada No Quita en medio Joder Macho Vaya No veo nada No veo nada No veo nada ¡Vamos para allá! ¡Hala! ¡Vamos! Ahora sin tu amiguito ya no eres tan chulo, ¿eh? Ya no eres tan chulo sin tu amiguito Vamos a ir a este árbol antes de nada ¿Por qué? Pues para coger unas... Unas cositas Luego ya volveremos recargados para el boss Aquí no hay árbol ni... Ni zurullo peligroso ¡Uy! ¿No hemos matado al zurullo peligroso de... De Altus? Ahora que caigo Pues hay que ir a por él Igual lo hacemos antes de la capital Aquí Muy bien, siempre preparado Pero en febrero de qué, Joe Porque hablan del 2025 ¡Lost in fango! ¡Gracias por ese prime! Muchas gracias por ese prime ¡17 meses poderosos! Venga esas... Pedazo de cosas que tenemos aquí Y vamos a hacer... ¿Cuál os he dicho? ¿Qué no habíamos hecho? ¡Ah! Este... Camino de la iniquidad El zurullo... Peligroso Voy a probar el mod con Verges de Elden Ring Cuando esté un poco más maduro Probablemente sí Ya probé el otro Pero... Si es que está en alfa todavía, ¿no? Aquí sí que igual necesito Llama, purifícame Y por tanto Igual necesito No te quiero decir que... Pero igual necesito cambiarme Sin el de tortuga ¿Voy sin el de tortuga o qué? Es que si no es todo muy bien Pero es que este me ayuda Claro Es que los necesito todos Qué asco Mira, voy a ir con bolos Voy a ir con bolos Que le den ¿Dónde están los bolos? Voy a ir con bolos Por si acaso y ya está Que no me apetece cambiarme No me apetece cambiarme Para ponerme más 5 de... De fe Y poderme tirar... Purifícame Si nos... Venga Aunque no sé si este metía Este metía Igual me estoy confundiendo Y este no mete putrefacción Igual no metía putrefacción El brother, ¿eh? Vamos allá A este... Yo creo que le podemos meter de todo De todo Venga ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que tenemos que hacer la mina de Celia igual hasta antes o igual pasando, no sé. Yo creo que la mina de Celia habría que hacerla, habría que hacerla, señoras y señores. Pero bueno, vamos a ir a varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es ir a donde está el amigo... El amigo que nos vende la antorchita esta que revela los cuchillos negros, pues venga. Pues lo tenemos aquí al lado y no hemos ido a verle. Y después ya nos vamos para... Para darle caña al... A la entrada de la capital. Ah, qué pesadilla. Aquí están los... ...plastas estos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, niños! ¡Hombre! 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 ¡Mira tú qué bien! ¡No! Uy, esta necesita 15 de fe Y 15 de fuerza Oh, qué fuerte Si no, no la veo Bueno, da igual Hola, ragato Digo, rajandro, perdón Rajandrito, rajandrito La figura del rey sin nombre Hay figuras bastante bonitas, pero A mí no me gusta ninguna Yo creo que una figura bien hecha No debería bajar de los 300 euros Fíjate lo que te digo Una figura que merezca la pena Es lo que pienso Y a este, ¿con qué le daríamos? Con el Kamehameha No sé si vamos a poder, a ver 48 de inteligencia Ay, hemos llegado un poquito justos, tío ¿Intentamos? ¿Queréis que intentemos subir De nivel? Con subir a 50 me vale Bueno, o con... Espera O con... Espera, espera, espera Podemos intentarlo de otra manera A ver, ¿dónde está esto? Podemos intentarlo con la runa de Godric Hola, Babu Hola, Smoday Vamos Vamos a ver si funciona esto Me gustaría igual Dejar hecho O sea, acabar el stream Dejando hecho El boss de la capital El primero Vamos a ver si funciona esto 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 Ven aquí, pecador de Wawa Tu amigo, el del fondo Joder Ánimo, ánimo Tan, 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 tan A ver, ponemos en medio La columna Exactamente Ponemos también la columna en medio Como siempre El sniper tiene mucha menos Muchísima menos Muchísima menos vidilla, tío Me gustaría acabar con el boss de la capital Por lo que ya sabéis Porque así tenemos ya los cuatro talismanes Por eso me gustaría Bueno, habéis visto que ya empieza El mago empieza a meter Bueno, tampoco hemos sido muy agobiados En ningún momento Y con esto Subiríamos cinco niveles Y con los diez de la lágrima Ya podríamos tirar el Kamehameha Es que tengo ganas de ver Como el Kamehameha Parte la pana ¿Sabes? Casters es modo fácil Bueno Bueno Tiene sus problemillas Pero bueno La gente quería solo casters Vamos a ver ¿Dónde nos ponemos a mirar esto? Perdón Esperad un momento ¿Cómo se sube El de azul ¿Cómo se sube? ¿Con qué se sube el de azul? ¿Cómo no? ¿Con qué? A ver ¿Dónde está el de azul? Umbra piedra ¡Me lo temía! ¡Me lo temía! ¡Me lo temía! Me falta la cinco La pillamos enseguida La seis la tengo La siete Me falta la ocho Me falta la ocho Me falta la siete Y me falta la cinco Vamos a por la cinco Ahora mismo La cinco está Aquí Aquí Y saldremos De interior De aeonia Es que con ese Haces más daño Con azul El jefe de la mina El jefe de la mina De selia Te da un seis Una umbra seis Pero bueno Tampoco nos obsesiona Podemos poner El esto A más nueve Aquí está la umbra cinco Facilita Facilita Hola Joder oye Pero ese gusano Hola Lolo Es que así probamos El cameja Con Porque Ese boss se da mucho A probar el cameja Con él Porque como lo puedes Pillar A escondidas Te chetas Le metes el cameja Y a ver que hace Igual se nos mueve A un lado Nos jode Y nos jode Toda la preparación Ojo Que puede ser Perfectamente factible Ya que estamos aquí Voy a aprovechar Para abrir La hoguera De la O la gracia De la mina de selia ¿Cuál es la escuela De magia? Hay algunas Que son fuertes En todos los sentidos El cometa azul Es muy fuerte Pero también Cometa nocturno Es fuerte Es que depende Ninguno A ver Te diría que ninguno Es perfecto Que digas Con este ya No tengo que cambiar De hechizo No Si no sería Sería un mal Diseño Por parte de los De los que han hecho El juego Si con uno ya Pudieras hacer todo Ahora hay que ir a Montedrago Para ir a por la 8 Que no la hemos pillado Pero vamos Las podemos pillar bien La 8 Está En aquella bolita Que va por allá Bueno Que va por allá Que está allá Y de hecho Vamos a coger Otras 9 más Para tener Ahí está nuestra 8 Y ahora vamos A por la 9 ¿Por qué se dice No se dice Kamehameha Y por qué le llamáis Kamehameha Si se llama Cometa azul A mí me suena Mejor Kamehameha Aquí está La hombra 9 Vale Entonces Ahora sí Que podemos subir Hasta más 9 El bastón de azul Poca broma No lo puedo llevar ¿Por qué? Porque necesita 52 de inteligencia Pero eso lo Vale Ya está Pero eso lo podemos Resolver Sin problema Cuando Cuando nos metamos La Vale Venga Chavales Vamos a probar El Kameha Esperad Hay otra cosa Que podemos hacer Para mejorar El daño Del Kameha Y yo creo Que ahora Ya tiene que estar Ya disponible Es la ropa De De Azur Porque ya hemos Acabado la quest De Selen Sí señor Sí señor Sí señor Con esto creo Que hacemos 15% Más de daño De azul Con el cometa O alguna mierda No me acuerdo Exactamente como era Igual me he visto De azul entero Está bonito Ya vale De ser pobres Ahí va No tiene Azur No tiene Es Kameha 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 Bueno Vamos a probar Espera No podemos probar No podemos ser tan Cuñaos De irnos con todo Menos con el hechizo Porque así es la vida Con todo Menos el hechizo ¿Cuánto pide El hechizo Para ser Tres ranuras Hay que quitar esto Hay que quitar Esto Y ahora sí Cometa Meta Que ya sé que no lo puedo tirar Pero no pasa nada ¿Cómo nos vamos a divertir? Como se me mueva ahora La típica La típica que hace La típica que hace cuando le pegas la primera vez Se echa hacia un lado Como lo haga y nos quedemos Sin poderle meter a gusto Me va a dar una decepción Voy a estar muy decepcionado Porque entonces va a haber que cambiar Todo el Todo el Esta estrategia Y me jode Me jode Ahora que ya nos hemos preparado A él To el tinglao Espera No 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 puede ser No puede ser Falta una cosa Si no No llegamos a 60 Vale Y ahora Bueno Ha costado Pero ya estamos Con esto Tenemos ya 50 de inteligencia Y con más 10 60 Y la lucha esa Son 3 minutos Vamos Es que quiero probar Contra este boss El cometa azul Porque es Es un boss Que le puedes pillar por detrás Inadvertidamente Entonces se da mucho A que Le pruebes a tirar azul Lo que no sé Si es cuando le tiremos Si le vamos como a aturdir Y que se va a quedar ahí O se va a mover Y nos va a fastidiar Todo el plan Después de todo lo que nos lo hemos trabajado Onda vital Pero que onda vital Esto es Bueno Ahí lo llevamos Venga Entonces Poco hay que hacer Chicos Hay que hacer esto Poco más hay que hacer No puede ser Te juro que me voy Es que no va a salir Vaya lo El uso de estamina Tú No No de estamina De Perdón Estaba mirando otra cosa Joder Lo que pasa es que ahora Le han hecho que consuma la tira Estoy muerto Pues no A ver No me está No me está gustando mucho la cosa Ya entiendo Ya entiendo Como lo han nerfeado Ya entiendo Como lo han nerfeado Ya entiendo Como lo han nerfeado Han hecho que consuma La tira Ahora consume demasiado Si Una lágrima Para no consumir PCs Eso tenía que haber hecho Porque si no Joder Pero le han hecho que consuma La tira ahora El Kamehameha Ha salido un poco Pero ha salido Pero vamos Que En fin En fin No sé si correr Un tupido velo O qué hacer Hola Gully No sé No sé Qué hacer con mi vida Con el Kamehameha Bueno voy a intentar Ya os he dicho Ir hasta Ir en speedrun Y dejarlo ahí Por hoy Vamos a subir un poco De nivel Eso sí Claro Claro es que Ja Qué pena Pero bueno Tengo la lágrima De no consumir PCs Por cierto ¿Y cuánto dura Esa lágrima? Que esa es otra Tengo esa lágrima Tengo bastantes lágrimas No sé si me falta algún Sé que me falta una Que está ahí Diez segundos solo Bueno Puede bastar Puede bastar Gully ¿Alguien se acuerda De quién te da esa lágrima? Porque probablemente La tengamos No me acuerdo ahora Pero O es esa que está ahí Solitaria Escondida En el Esa que está Solitaria Escondida ¿Veis? Esto es mucho mejor Que el hechizo Porque esto te hace Medio invisible Pero Pero por lo menos Hola, hola, hola Habría sido muy bueno Que me la hubiera dado Pero No voy a llegar Ya os he dicho Que no iba a llegar Estaba un poco justo Estaba un poco Justita la cosa ¿Con qué le pego a este? Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Hola, cero corno Sí Hoy Al humo de las velas Ay, me he quitado el Ah, me he quitado todo el Bueno, da igual Pues da igual Venga, va Ah, mete más Ah, me he quitado el Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah, me he quitado el Vale El árbol ulcerado del Montegel Mira, pues ya Lo hemos matado hace media hora Pues ya está Lo Lo hemos matado hace media hora O sea que ya la teníamos No No, 36 Bueno, vamos a subir un nivel Por aquello de Tenerlo ya Subido Ahora Ahora Como sea 36 800 No Vale, perfecto Vamos para allá Sí, la tengo Sí, la tengo La tengo Lo hemos matado hace nada Porque se me había olvidado Que lo habíamos dejado ahí Sin tocar y Y hemos ido en un momento A matarlo Ah, bueno, mira Vámonos Que Siempre me Me quedo mirando el brilli Y luego la liamos Hola, Agustín Le daré, me imagino Que con el rebanador cariano Al amigo Al amigo le doy Con el rebanador cariano Casi seguro ¿Y a este con qué le doy? ¿Y a este con qué le doy? Ah, qué trampa Qué trampa Qué trampa Se ha movido un poquito Y a la mierda El cometa azul Ay, cometa azul Con lo que tú has sido Con lo que tú has sido, tío Con lo que ha sido el cometa azul Ay, 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 ay Que no puedo darle con el martillo Con lo que tú has sido, cometa azul ¿Para qué hemos quedado? ¿Para qué hemos quedado? A ver, sí Hombre, sí es grande Y no se mueve mucho Pero es que este ya has visto Le metes Y se mueve para un lado Y hasta luego Vigor A ver, también podemos hacer Lo siguiente En la médica Podemos hacer Más daño Potencia Los ataques mágicos Claro También podemos hacer eso Y aquí que tengo Más 10 la inteligencia Ataque mágico Y más 10 la inteligencia Bueno, es una cosa A ver si puedo robarles la cartera De seguido O tengo que volver aquí Pues bueno, he podido He podido Luego también habría que echarse Pues las estrellas de ruina Y todo esto Para seguir recuperando puntos Y no No gastarlos Y seguir recuperándolos Y que dure un poco más Yo que sé Mil cosas que se pueden hacer Ya probaremos con alguno En ese plan Pero vamos Lo veo un poco complicated Bueno Pues ya estamos aquí Y esto va a ser Con esto Me he quitado la gorda Bueno Da igual Lo haremos con esta Va Me he quedado sin estamina Buah Chaval Qué mal Me he quedado sin estamina Y me ha pegado por eso Ay Va a haber que controlar Un poco más Porque Tengo poquita estamina Tío No puedo cebarme Si me cebo Luego me quedo sin estamina Para darle caña Así que nada Va a haber que ir con suavidad Pues nada No pasa nada Pues nada Suavecito No, no Ahí no voy Ahí no voy Bro Let's go y ahora no hit ya os he dicho ya os he dicho si lo controlas un poco más pues ya está es que no le puedes pegar mucho te quedas sin estamina con el es que he subido muy poco la estamina lógicamente la tengo el aguante a 20 sí, es una de las mejores la pelea contra Godfrey una de las mejores sí señor ole pues nada ahora tenemos ya cuatro talismanes que es lo que lo que nos gusta de momento vamos a meter el de fe para poder usar algún alguna curación ya sabéis y nada y joder cuatro horas veinticinco pero ya hemos llegado hasta aquí que era lo que yo quería para dejarlo ya con todo y de las quests hemos acabado Barre hemos acabado Selen hemos acabado Rani hemos dejado ostras ya sé lo que tenemos que hacer que no lo hemos hecho no lo hemos hecho tenemos que matar a los de aquí pero eso lo dejaremos para el próximo día ¿dónde está el espadón? hoja lunar de Adula ¿qué tal está la hoja lunar de Adula? es el mismo espadón pero con congelación ¿no? ostras les hacemos un try no sé con qué pegarle eso sí mierda mierda exacto es que aquí hay que hacer la táctica aquí no puedes ir a jiji jaja creo que sí que va a haber que cambiar va a haber que lo estaba pensando eso es asegurarme que un golpe lo aguanto y lo tanqueo con un poco menos de daño pero asegurarme que tanqueo un golpe porque eso es clave a ver si puedo acabar con él mira hasta me puedo perfecto 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 joder joder ¿cómo he podido fallar? no venga ven vale vale que digo a ver si igual no lo tengo venga qué difícil es el de arrastre es muy difícil cuando estás a bocajarro que maravilla le tiras al suelo como si le hubieras hecho un no 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 tengo que salir de aquí la 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 vas a morir como un perro vamos con ese de esa final pues ya está bueno nos hemos ido ahí a cuatro horas y media pero estábamos ahí estábamos muy cebaos con la cosa pues lo estaba pensando eso de aguantar un golpe porque eso lo hago mucho cuando en ciertos voces voy a saco aguanto un golpe con la con la ¿cómo se dice? con la burbuja y entonces luego ya la cosa va bien ostras hoja lunar de adula se acabó la hoja normal la grande vaya y encima es que lo tira al suelo y le he podido meter otra en el suelo o sea que muy bien así que perfecto nada en cuanto hemos cogido el el otro a parris es fácil en cuanto le hemos cogido al puñetero misbegote en este porque había que darle hasta matarlo antes de que viniera el otro había que darle duro no está mal la hoja lunar de adula la verdad está bastante de hecho está bastante mejor que la de que la cariana ¿eh? me ha sorprendido bueno y el martillo ¡buah! no las leches mete vamos a reorganizar un poco todo en cuanto aquí a disparadores potentes dejamos estrellas de ruina pero luego metemos todo el la suave metemos a adula y metemos el martillo ¿dónde está? el martillo aquí y con esos seis en principio vamos pues muy bien tíos bastón refulgente cariano sí pero lo tengo que ir subiendo este dices no ¿cuál es el cariano? ¿el que? ¿el de Renala? ya ya solo como bufo como llevo este como llevo el el bastón de pérdida bueno chicos pues nada muchas gracias ya vamos avanzando adiós